Hola que tal soy Bloyd, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy y hoy continuamos exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior debido a que esto lo estoy grabando a continuación del mismo nos quedamos aquí en la mansión donde derrotamos a todos estos enemigos que ven aquí míralo, míralo como las amontoné aquí antes le quebré la espalda, oye espérate tienen cosida la cabeza curioso curioso cuanto menos este con la columna toda partida, mira este literalmente yo durmiendo y aquí estamos, tenemos que conseguir las notas de la doctora Jung que no pudimos conseguir en el capítulo anterior debido a que esas notas contienen la fórmula del veneno que utiliza la doctora o que ha estado estudiando y no tenemos que dejar que el Joker las consiga porque si no con la fórmula del veneno él conseguirá recrear ese mismo veneno en cantidades industriales y así generar un montón de veins del enemigo que derrotamos hace dos capítulos atrás apunta y lanza, 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 apunta y lanza sin servito mientras esté cubierto en una esquina en toda la boca que no venga para acá, que acá no hay nadie que te vayas para allá no me cansaron me cansaron me cansaron ¿no recojas el arma? y toma patada voladora que todos mueren como con las manos así si alguien les pide levanten las manos, está arrestado ni idea vale, podemos ir por aquí sí muchos enemigos, biblioteca ¿dónde vas? bien bien no bueno aquí te hay que aturdir los primeros antes de pegarle perfecto que no me golpees no, para que pare vamos a levantar a este ya que si no se me complica se me complica con los tontos del cuchillo venga, fuera ven aquí ¿qué le acaba de pasar? en la cara inútil pude haber pude haber roto eso para deshacerme de los enemigos ¿no? supongo que sí pero bueno, nosotros ¿quiénes somos? nosotros somos de pelear cara a cara face to face cuerpo a cuerpo me frené me frené ¿qué pasa con los demás invitados? que te calle yo que cuando te encuentre pasa con la serie quien es Batman ¿me parece que puedo ir? sí eh, peligro tenemos que buscar una forma de salvarlo rápido, rápido, rápido Batman piensa piensa, piensa, piensa piensa, inútil igual tengo que sí sí, 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 sí para arriba para arriba rápido y no puedo hacer nada colga de una cuerda de fibra que está al límite de su resistencia vale, sí pero ¿cómo? ¿por dónde? ¿por dónde? por aquí por aquí rápido, rápido abre, abre, abre abre, abre bien izquierda, derecha derecha nada izquierda ¿izquierda puede ser? izquierda no hay absolutamente nada por aquí por aquí bien sube rápidamente vamos dos minutos dos minutos dos minutos Batman ¿por dónde ahora Batman? Batman inútil por aquí ¿te acuerdas de los rehenes? que sí que ya voy rápido, rápido, rápido bien a ver golpe eso perfecto saltamos Batman Batman baja, 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 baja bien, 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 bien la caja afuera desarmar ¿qué? gracias Batman ¿se han ido todos? sí, estáis a salvo ¿qué ha pasado? todo pasó muy rápido han entrado unos pacientes y se han puesto a romperlo todo como si estuvieran buscando algo Bill se defendía pero eran muchos se han llevado a la doctora John ha entrado aquí corriendo y ellos la seguían lo siento cuando me he despertado estábamos atados y la doctora John ya no estaba la doctora ya no estaba la han llevado vaya, vaya por aquí ya no puedo pasar ¿o sí? ¿por aquí hay algo que me haya dejado? no parece, ¿no? eh, Batman por favor Batman te he chocado con todo, hijo mío vale, seguimos sin encontrar a la doctora ni las notas de la misma vamos por aquí no puedo ir por aquí espérate ahí hay una puerta para, para, para para, para nooo perfecto muy bien abrimos la puerta ¿quién necesita un pájaro cuando llueve? ni idea un paraguas sigue buscando las notas de la doctora John por toda la mansión eh, ok aquí no puedo hacer nada recuerda que arriba me he dejado algo sí, ahí ahí, ahí una una rejilla vamos abre el Batman muy bien botón equivocado eh, por aquí no puedo continuar solamente hay un trofeo de Anima ok si no es por aquí entonces será por cuidado que me caigo tampoco puedo ir entonces si será por abajo bueno aquí abajo lo único que puedo hacer es volver vale vamos a volver entonces vacío sur estoy pensando qué podemos hacer pero no se me no se me ilumina ah, mira más enemigos ven aquí ven aquí tonto ven aquí perfecto ah, no sigue vivo sí, sí pulverísima esta pica el ojo un momento ah pica el ojo lo mismo que tiene Batman Batman se le habrá pasado no se le ve bien el ojo a Batman eh ¿por dónde tengo que ir? ¿por dónde esta puerta puedo abrirla? pues sí pues sí que puedo ¿qué estás haciendo tonto? venga siguiente ¿qué haces tú amenazando a los policías? ¿va a explotar? ¿qué hace este collar? ¿por qué hace ese ruido? es el collar suicida pero suena muy raro ¿collar suicida? tienen otro nombre pero solo los usamos para vigilar el pulso de los pacientes si baja demasiado salta la alarma y un equipo de reanimación viene corriendo y lo mismo harán mis hombres como actives uno no te lo esperabas ¿eh Batman? deben de estar por a ver el ala oeste estarían ahí ahora mismo si no estuvieran ocupados haciendo entrar en razón a Cash ¿sabes qué? para no fastidiar la sorpresa no les diré que vas hacia allí me gusta que todo el rato esté como el Joker detrás de todo o sea tiene totalmente vigilado a Batman sabe todos los movimientos que va a hacer o sea tiene todas las cámaras de Arkham controladas por lo tanto tiene que idear un plan y atraerlo a las zonas a las que él él quiera como muy estilo juego del miedo ¿no? ¿Saw? puede ser un poco yo me encargo de eso tú quédate aquí yo me encargo del videojuego vuelve gothi edition por ahí no puedo ir pero por aquí sí aún no hay forma de que yo pueda de que yo pueda como lanzar el explosivo igual necesitaremos otros artilugios seguramente que nos darán luego vale continuamos por aquí vale ahí dinos dónde ha ido se forró dinoslo te encantamos humano haced lo que queráis no pienso hablar claro que hablarás Harley Quinn llegará muy pronto y ella sabrá cómo soltarse la lengua y es mejor que no sepas cómo lo hace que haga lo que quiera no pienso hablar ¿colgarse? ah ¿dónde está? ¿colgarse? ¿colgado? ¿colgado? aquí patadita ti se viene toma siguiente nos vamos para arriba vamos Batman mejor que guarras Batman corre o vuela 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 si es posible para arriba otra vez necesito ubicar a los enemigos que no sé dónde están vale ahí vale me colgo por aquí y no le llego vale no no le quiero vale porque ah porque aquí ya tengo atado uno ¿no? claro vale pues este va a caer siguiente para arriba bien no le puedo caer a ese en toda la siguiente que va a caer no 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 ese no era vale da igual me sirve me sirve para arriba bien voy a saltar ahí ¿dónde está? uno para cada lado vale me caigo a este como eliminado a la primera le tiro un batarán a ese lo acerco otro batarán lo vuelvo a traer otro batarán lo vuelvo a traer y no le dejo pues aquí ¿cómo lo acabamos de jugarse? Batman ¿qué estás haciendo? vale rescatamos rescatamos al hombre de los mil aplausos ¿dónde ha ido la doctora Joan? le dije que huyera vinieron unos tipos a por ella y le dije que fuera a su consulta y se escondiera ¿guardáis sus archivos? supongo estaba bastante desesperada por entrar ahí su consulta está por allí ¿hace cuánto ha sido eso? tengo que encontrar sus notas antes de que Joker se haga con ellas ¿veinte minutos? ¿puede ser más? ¿por qué son tan importantes esas notas? Joker las quiere y eso hace que sean importantes quedaos aquí voy a buscarla no hay problema probaré con la radio veré si hay alguien más por aquí bien gracias por la atención ¿pueden oírme? nosotros nos vamos ¿por dónde ahora? porque por aquí no podemos allí tenemos al otro colgado no hay ninguna otra puerta ¿o sí? vale aparentemente ahí se puede entrar de alguna forma que desconozco ¿cómo entro ahí? hay una escalera vamos a explorar vamos a explorar bien todo esto antes de seguir que alguien responda ¿con quién habla? pero no le responde nadie ¿es esta por la sala de la que venimos? sí, ¿no? ¿o no? ¿es esta o no? es esta aquí hay una puerta no, por aquí no vale, sí por aquí veníamos entonces la puerta que está aquí a la derecha por la que tenemos que continuar por aquí no hay nadie no hay nadie vale sí cazado Que está arrasando este sitio De una forma u otra La forma ya se ha creado ¿Por qué no te rindes ya? Venga, ponte patas arriba Y muérete de una vez Hazte un favor ¿Van estos círculos que hay aquí? Adeus Arkham Amadeus Arkham fundó el psiquiátrico Elizabeth Arkham Para criminales perturbados En honor a su madre A quien practicó la eutanasia Como tratamiento para su demencia Tras construirlo en el terreno De la histórica mansión de su familia A las afueras de Gotham Amadeus trató en persona A su primer paciente Martín Perro Loco Hawking Que había matado a la esposa Y a la hija de Amadeus Tras administrarle unos mortíferos tratamientos Con el estrochoques Amadeus perdió toda la noción de la cordura Y fue ingresado en su propio psiquiátrico No Jamás te vencerás Qué random, ¿no? Le vas a un psiquiátrico Para personas locas Y terminas tú loco Y encerrado en el mismo psiquiátrico Increíble Bueno, locas Se entiende Pues espero Vale, ¿dónde estoy exactamente? Por aquí hay una puerta Hay una puerta Pero por la parte de abajo Por aquí ven Por aquí voy Ah, mira Otro trofeo de enigma Tengo que bajar, ¿no? Pero por aquí es Por donde tengo que bajar No Entonces es por el otro conducto ¿Por el otro conducto? ¿Vuelvo a donde estaba antes? Ah, no, no, no Toma Toma Patadita Y... Puñete Puñete Puñetazo Doctora Jung Bueno, yo me encargo Y buscar otra entrada En el videojuego Siempre hay que buscar Otra entrada Una entrada De las típicas Siempre tengo que buscar Yo una entrada Pero menos mal Que es fácil ¿Por qué hace ese ruido Balma? Uy Aquí enfrente Vale Salimos rápido esto Salimos Vale, cinemática Alguien ha abierto Alguien ha abierto la caja fuerte Ahora la cuestión es ¿Quién la habrá abierto? No parece que la hayan forzado El que la ha abierto Sabía la combinación Vamos a ver Bien La doctora Jung Cogió sus notas Antes que el Joker Se las ha llevado Para esconderlas En alguna parte Tengo que seguirla Y averiguar Dónde las ha puesto Aisla un rastro forense De la doctora Jung Vale Modo detective Activado El mejor detective Del mundo Dando vueltas Increíble ¿Qué es eso? Paner de pruebas Vale, escaneamos esto Huella dactilar Oráculo Sigo la pista De la doctora Jung He tenido que calibrar El escáner Para que solo muestre Las huellas recientes Si la sigo Encontraré a la doctora O sus notas Espero que funcione Para que lo sepas La policía Ha encontrado Una de las bombas De Joker En el centro Estaba llena De mazapán Y gatitos ¿Cómo me imaginaba? Mazapán Más que una retorcida Distracción El problema de verdad Está en Arkham Puerta cerrada Pero está la puerta cerrada ¿Quieres que haga? ¿Por dónde entré yo? Por aquí arriba Nos vamos ¿Por dónde? Por aquí Vale, ¿a dónde? ¿Quién eres tú? Ven aquí A los dos A los dos A los dos Toma, toma Toma Fuera, aquí Aturdido Y destruido Otra cinta Sesión número 6 El doctor Klein Ha estado encerrado Tres semanas Las sesiones habituales No han aclarado nada No estoy seguro De que esté realmente loco Buenas noches Esquipen ¿Cómo estamos hoy? Soy yo el que dirige la sesión Yolata Por supuesto Si eso le ayuda A llevarlo mejor No seré yo Quien le desanime Hablemos de lo que sucedió Hace tres semanas ¿Qué creería que lograría? El doctor Murphy Sigue hospitalizado Quería entenderle Sus demonios personales Sus miedos Es todo bastante fascinante La verdad Pero usted es Era un doctor respetado Una mente brillante No es un residente más de Arca ¿Puedo tomar una copa? Una de verdad Esa clase de preguntas me aburre Me temo Qué interesante elección de palabras Doctor Dígame ¿De qué tiene usted miedo? Uh ¿De qué tienen ustedes miedo? Yo tengo miedo Yo tenía miedo Cuando me sacaba una mala nota Y llamaban a mi madre A que fuese Al colegio Yo sí que tenía miedo No, realmente no La verdad La verdad es que Siempre me sacaba buenas notas La verdad No es Igual no excelente Pero oye Bien Bien Buenas Buenas notas ¿Por qué nos vamos a quejar? Uh Una mejora disponible No Vamos a activar esto Perfecto Realmente Lo que sí le tengo miedo Es como No sé Algo No sé Será muy común O tendrá algún nombre Pero como A criaturas O animales Excesivamente Grandes No sé Tampoco es Fobia Sino que como Miedo Un poco Miedo Un poco de Respeto Un poco de Rechazo Pero Animales Excesivamente Grandes Una ballena Por ejemplo Yo no podría ver Una ballena Sin Sin estar Desmayándome Y cagándome Encima Eh ¿Dónde tengo que seguir Yo las pistas? ¿Por aquí? No Las pistas bajan ¿No? Las pistas bajan Por aquí Bajan por aquí Y por aquí Mira Aquí hay más Y ustedes La gente que me ve ¿A qué les tienen miedo? Hay gente que le tiene miedo Como a las arañas ¿No? Hay mucha aracnofobia Conozco A un par de personas Que tienen aracnofobia Y Es bastante curioso La verdad Pero que no pueden Ni ver O sea Ven una imagen De una De una araña Y ya No pueden No Mi miedo No es así Puedo ver Imágenes de Animales gigantescos Pero Tendría que Verlo yo Con mis propios ojos Y delante mío Y yo Corro y vuelo Y Abro un portal Interdimensional Para Solo Podría Escapar Del Del bicho Del bicho gigante Oye Esto yo no lo abrí ¿Por qué? Lo abro ahora Ha mirado Otro trofeo De Nima Estás ganando Mi respeto Caballero oscuro Si sigues aquí Te dejaré Que me ayudes A buscar Mis calcetines Vale Vimos las pistas Bien Tercera por aquí Sí Por aquí Habla con el guardia De momento no Ey ¿Histe libre? Batman ¿Qué haces? Buscar Ahora sí Oráculo He encontrado La fórmula De la doctora Genial ¿Significa eso Que has cogido Al joker? Con él Nunca hay nada Tan sencillo ¿Qué es eso Que tienes ahí Batman? No La fórmula No ¿Qué voy a hacer? ¿Quién podrá Ayudarme ahora? Donde hay una tele Quiero verte ¿Qué dices? ¿Que qué sé De nuestro viejo Amigo Sash? Me lo he cruzado Cuando volvía De los jardines Donde sin duda Estaría cumpliendo Alguna de sus Retorcidas Fantasías A lo mejor Él puede Hacer la blanca Es muy probable Que sí Buen plan Batman Rescata la doctora Hay un desastre En el despacho Del alcaide Vale Y eso es ¿Dónde exactamente? Ahí ¿Y cómo llegamos Nosotros Hasta ahí? Es la La verdadera Pregunta Por aquí No podemos Pasar De momento Debe haber Algo Algo Que sirva Para Para destruir Esto No es normal Que no pueda Pasar por Ninguna puerta No puedo Pasar por ahí No puedo pasar por ahí Bueno Tendremos que volver Se está llenando Se está llenando De gas No El mapa Quiero ver Ah Mapa No disponible Mapa No disponible Increíble Ah Porque Vale Problemas Alucinaciones Fumaditas No voy a tocar Ese periódico Ese periódico Acá en Chile Se le dice Diario Se me hace un poco Horro Llamarle Periódico Pero sé que en muchos Países se le llama Periódico Bueno de hecho Creo que en La mayoría ¿No? Miniatura Por si acaso Está como Recordando La escena Donde su Donde mataron A sus padres ¿No? Dios Por favor Eso no es necesario No te muevas Quiero Pasaré Todo lo que queráis Dios Dios Adiós Adiós No No me toques Corre Tengo una Tengo una Tengo unas ganas increíbles Ahora mismo De ver las películas De Batman No sé por qué Bueno, no sé por qué Porque estoy jugando a Batman No Batman Batman Mini Batman Miniatura Miniatura Y se ha quedado Aquí con mis padres muertos Miniatura Su mayor Su mayor Su mayor Su mayor Va a venir a recoger ¿Has oído? Tiene mayor Lo siento mucho Tengo que hacerte unas preguntas ¿Quieres tomar algo? ¿Estás bien? Sé que no tienes ganas de contestarme Pero es la única forma de coger al que ha hecho esto ¿Por qué lo ha hecho, gente? ¿Por qué? No lo sé Es esta ciudad Algo le pasa Escucha, hijo Llámame, Jim Llámame, Jim No, no le espanta ¿Bajaros otra vez? Sí, ¿no? Sí Espanta pájaros otra vez No vamos ¡Me encontró! Ah, he muerto Ah, y cuando estoy en este mundo No me aparece El Joker Aparece Tomador de pájaros Tiramos, 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 tiramos Vale, es que tenía que hacer eso antes Bueno ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Ya se te había ido ¿Batman? ¿Pero cuando es que estás haciendo? Ahora la locura te dominará para siempre No, si loco ya estoy espantapájaro, así que tranquilo Tranquilo que loco ya estoy Por aquí Bien Tiramos esto Perfecto Vale, ahora sí Esperamos No la jugamos No la jugamos Vale, bien Rápido Uh, qué miedo Tu risa Ven aquí Enfréntame, cara A puños A puños A ver si puedes Eh, bueno ¿Y estos esqueletos? Batman ¿A qué le pegas? Bien Ay, ay, ay Rápido, rápido, rápido Vale, cuidado con este señor Que mire para el otro lado Perfecto Bien Bien, Batman Vale, aquí no me debería ver, ¿no? Por aquí Todo lo que ves Está bajo mi control Perfecto Veo, veo ¿Qué ves tú, espantapájaros? Rápido Bien Cuidado con esto Bien, ahora pasamos por aquí Batman, ¿qué estás haciendo? Baja, inútil Esperemos a la vuelta Esperemos a la vuelta De verdad, Batman a veces con problemas Vale, ahora Ah Corre ahora Otra vez con los esqueletos estos Que te vayas para allá No Toma Y Aquí Pasamos Sube, 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 sube Rápido, sube rápido ¿A dónde tenemos que llegar? Uy, hay un péndulo Cuidado Cuidado que ahí se me complica Vale, igual tengo que calcular Vale, eso Mira hacia allá Rápido ¿Qué? 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 ¿Lega de pasar? ¿Iba bien en el timing? No Increíble No sabía que Batman robaba Vale Ahora Bien Perfecto Sube Corre, 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 corre Abásate Vale, ahí está el La batiseñal La batiluz La batilucecita Bien Rápido Ya, ya Batman, Batman No, no, no Porque eres muy lento, hijo mío Agállate aquí Esperamos Hay que volver a mirar para allá Ahora Vamos, rápido Rápido Rápido, 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 rápido Usamos Vamos La batiluz El batirayo El batiplasma ¿Abrir? Bueno, no vamos a abrir nada de momento Señores Aquí vamos a dejar El capítulo De hoy El próximo día continuaremos con más Batman Espero que les haya gustado Que sean divertidos Lo más importante Nos veremos el próximo día Recuerda darle, darle, comentar, compartir Suscribiros A cosas que les agradecería un montón Como siempre Y ahora sí que sí Me despido Un saludo Y adiós Chau chau